Mientras todos hablan de la posible convocatoria de Oliver Son a la selección peruana para los duelos ante Chile y Argentina, en Europa hay otro joven peruano que también está haciendo bien las cosas, busca una oportunidad en la bicolor, se trata de Cluiver Aguilar, lateral derecho del Lomel SK, quien marcó este domingo en el triunfo de su equipo ante Franks Borainz 3 a 0, por una nueva fecha de la Liga de Bélgica, el ex futbolista de Alianza Lima llegó al área rival y definió cruzado para sentenciar el resultado, corría el minuto 84 cuando el futbolista nacional se sumó al ataque por la banda derecha, recibió una buena habilitación por parte de su compañero y sacó un remate cruzado para vencer al portero rival, de esta forma colocó el 3 a 0 y cerró el partido a favor de su equipo, con este triunfo Lomel SK se afianzó en el primer lugar del ascenso en Bélgica con 15 puntos, sacándole 3 unidades de ventaja a su perseguidor Waringham, recordemos que Cluiver tiene apenas 20 años de edad y está jugando su tercera temporada en el cuadro europeo, por lo que podría ser una buena opción para el cabezón reinoso. Entretanto, ante la baja de André Carriño en la selección peruana, se sumaría la de Alexander Callens, ya que salió lesionado en su debut con triunfo 2 a 1 del AAK Atenas ante el Panathinaikos, y han encendido las alarmas, este temible incidente se dio al minuto 58, cuando el zaguero de la bicolor se tiró al suelo y aquejó un fuerte dolor en su pierna derecha, por lo que el técnico Matías Almeida no tuvo de otra que sustituirlo, de momento no se conoce con exactitud cuál es la lesión que tiene el defensa peruano que comenzó a titular este encuentro, por ello sólo queda esperar el parte médico oficial del club, comunicado que se estaría emitiendo a la brevedad, recordemos que Alexander Callens llegó al AAK Atenas de la Superliga de Grecia, luego de no tener consideración de Michel en Girona, por lo que su estadía en el país helénico está pactada hasta el término de la temporada, si te gustó el vídeo suscríbete activando la campanita y dándole like, subiré contenido sobre fútbol todos los días